En estos momentos daremos inicio a la actividad 10 años del premio Paralelo 01, organizada por El Ángel Editor. Tendrá una duración de una hora. Participan Sandra de la Torre, Pablo Flores Chávez, Santiago Grijalva, Jorge Andrés Gómez Valdez, Miguel Ángel Rengifo. Le invitamos a ponerse cómodo recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el ícono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas noches con todos. Qué gusto poder estar en este espacio. Tener justamente este auditorio para nosotros, este auditorio virtual que está repleto de gente que nos está siguiendo. La verdad es un gusto enorme poder compartir con voces tan importantes de la poesía que han sido los ganadores del premio Nacional Poesía en Paralelo 0 en sus respectivas ediciones. Lo cual es, vamos a ir revisando un poco a breves rasgos lo que se ha venido haciendo en estos años. En el 2011 se da inicio al Premio Nacional Poesía en Paralelo 0, recordando que el festival había empezado en 2009. Sin embargo, con la necesidad de, o con el ímpetu de reconocer esas voces que están, o que se estaban formando en ese momento, nace este premio. En el 2012, 11, lo gana Sonia Montenegro. En el 2012 tenemos dos ganadores, de los cuales tenemos uno aquí presente, que es nuestra querida Sandra de la Torre, con su libro El Hueco en el Zapato. Y también el libro cero de el autor Santiago Caíza. En 2013 tenemos a Pablo Flores Chávez, con su libro Cesado el Nombre, que también nos está acompañando esta noche. Y en el 2014 tenemos a Marco Rivadeneira, en el 2015 a Cristian López Tarabela. En el 2016 un libro que se hizo merecedor de este premio, que se llama Pánfilo, del autor también que nos está acompañando el día de hoy, Miguel Ángel Rengifo. Tierra en Medio, en 2017, de Jorge Gómez Valdés. En 2018 tuvimos algo similar a lo que se dio en 2012, es decir, tuvimos dos ganadores, que fue Cristian Zurita Estrella y Edison Navarro. En 2019 tuvimos a poemas de Mi Pati y de otras y de otros lugares, con René Gordillo. Y en 2020, el flamante libro que hemos publicado en este año, saliendo del festival, que se llama Macrogramas de Pablo Meriguet Calle. Para mí es un gusto enorme hacer esta mesa, poder compartir con grandes autores. Y los voy a presentar brevemente. Vamos a leer un poquito de las biografías. Vamos a conocer primero a Sandra de la Torre Guarderas. Nació en Quito en 1971, es poeta, narradora, guionista, editora. Estudió comunicaciones en University of the Northwestern, Indesip, Paul, Minnesota. Integró los talleres literarios de la Flaxo en Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha publicado, entre otras obras, Se hueco en el zapato, premio nacional de poesía en paralelo cero en 2012, Cuando cierro mis ojos, 2013, Otoño en la sombra tórrida, 2014, Tormenta de arroz, 2017. Premio Darío Guevara Mayorga, de el mismo año. Y lista de honor de ID en el 2020. Niños de agua, premio internacional de literatura infantil, Libreza. Premio Darío Guevara Mayorga, categoría de cuento en 2019. Andinismo en la azotea, que fue publicada en la editorial Buenos Aires Poetry en 2019. Es ganadora del premio del IFIC 2020, modalidad de escritura de guión. Buenas noches, Sandra. Sería un gusto poder saludar contigo. Santiago, no sé si no viste el saludo, pero otra vez, gracias. No, muchas gracias a ti por estar presente. La verdad que esta idea de juntar a los premios es una idea que justamente nace de esta mixtura de sentimentalidades que tenemos en los premios de diferentes estilos que se han ido dando. Entonces, nos gustaría como hacer un recorrido por la poesía suya y con algunas preguntas también a nivel general. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Vamos a presentar a Jorge Andrés Gómez Valdés. Él fue, él nació en Quito en 1984. Fue premio de poesía nacional en Paraloceo 2017, ganador del décimo concurso de grabado organizado en la estamparía quiteña. Licenciado en comunicación y literatura en la por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en literatura creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado pintura, fotografía y grabado. Tiene algunos libros ya publicados. Fue parte de los talleres literarios de la Casa de la Cultura con Edwin Madrid de los grupos culturales de machete rabioso y sexo idiota. Ha publicado además el libro La noche que se espesa con la editorial independiente Murciel Agario Cartonera. Buenas noches, Jorge. Qué gusto poderte saludar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar con todos aquí, con mis colegas, sobre todo a los que nos veía hace mucho tiempo. Un saludote, Pablo. Un saludote, Sandra. Miguel Ángel también. Abracísimos desde aquí. Muy bien. Vamos a continuar con Pablo Flores Chávez. Él nació en 1988 en Quito. Es profesor de literatura por la Universidad Central del Ecuador, lugar donde también funge de bibliotecario. Ha publicado los libros de poesía bandada. Es el primer premio nacional de poesía emergente en desembarco en 2013. He cesado el nombre. Premio nacional de poesía en paralelo cero en 2013. Y su libro, Tratado Silicon Baby, publicado en 2012 en México. Además, ha ganado el segundo lugar del concurso internacional de poesía Poetic Bridge, Casa Cultural de las Américas de Houston, Estados Unidos en 2018. En el 2020, en el presente libro, Res externa quedó finalista en el noveno premio de literatura experimental, organizado por Sporting Club Rufasa Carlos Moreno Míñez, en Valencia, España. Como reconocimiento a su obra, obtuvo en 2014 una beca para recibir en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores en Córdoba, España. Bienvenido, Pablo. Qué gusto poderte saludar por aquí. Igual, Santiago, que gusto escucharte. Igual un abrazo grande a Miguel Ángel, a Sandrita y al Jorge. Gracias por acompañarnos. Y para terminar, vamos a presentar a Miguel Ángel Rengifo. Miguel Ángel es de La Tacunga, nació en 1978, es escritor y periodista, estudió comunicación social en la Universidad Central del Ecuador, cursa estudios de ingeniería en diseño gráfico por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ha sido editor de proyectos bicentenario de 1809 a 2009 en la Universidad Técnica de Cotopaxi, con la publicación de la enciclopedia de esta provincia en estudios de historia, folclor y tradiciones culturales de la región central. Editor de la obra Leña Verde, antología de cocina andina ecuatoriana, articulista y director editorial de Cotopaxi Magansi. Es prácticamente uno de los poetas más reconocidos dentro del contexto ecuatoriano. Su primer libro de poesía fue premiado con el Premio Internacional Poesía en Paralocero en 2016. Y otro de ensayos, el poeta al margen sobre las obras completas de su coterráneo, Félix Valencia Bisuete, poeta modernista del siglo XX, son la ferviente muestra de las letras nacionales. Miguel Ángel, qué gusto poderte saludar, tenerte en este espacio y compartir este espacio tan agradable, sí. Gracias Santiago, buenas tardes, o bueno, a Sandrita, a Pablo, a Jorge, Andrés, gracias igual. Seguro que va a ser algo importante, impercedero que vamos a compartir en este momento. Maravilloso, muchas gracias Miguel Ángel. La verdad quiero darles primero la bienvenida, gracias por estar aquí. Y quisiera empezar con algunas preguntas puntuales sobre sus obras, de que fueron ganadoras del Premio de Poesía en Paralocero. Y me gustaría empezar con Sandra. Sandra, el feminismo, la postura de la mujer en la poesía que presenta El hueco en el zapato, reluce con el pasar de los poemas. Cuéntame, por favor, cómo aquellas consignas se manifiestan de la autora, cómo la autora se manifiesta con estas consignas en el libro. Perdóname, Santiago, casi no te escucho, casi no puedo escuchar tu pregunta. No sé si me la puedes repetir. Con todo gusto, sí. ¿Ahí me escuchas bien? Un poco mejor, ahora te escucho un poquito mejor. Perfecto. El feminismo, la postura de la mujer en la poesía presentada en El hueco en el zapato, reluce con el pasar de los poemas. Cuéntame, por favor, cómo aquellas consignas se manifiestan o manifiesta la autora en su libro. Gracias, Santiago, por tu pregunta. Mira, me sorprende, me sorprende en realidad esta observación que tú me haces porque, la verdad, pienso, no creo que en mis poemas me haya propuesto traslucir algún tipo de ideología o de pensamiento. Si es que algún lector atento, si es que algún crítico atento, pues encontró algo sobre el feminismo en mis poemas, pues ahora me desayuno eso, me enterro. Te digo que, claro, soy feminista en muchos sentidos, pero no soy alguien que quiere en sus poemas o en su poesía traslucir el feminismo, ¿no? Entonces, pero como tú y yo sabemos, cada pensamiento, idea que tiene un poeta inevitablemente saldrá en la poesía, saldrá en los poemas. Entonces, por un lado me alegra que alguien haya encontrado algo de feminismo en mis textos. Casi ninguno de estos textos habla de problemas o de situaciones de circunstancias de la mujer en sí. En mis otros libros, en mis otros caminos y búsquedas actuales, puedo decir que es un tema que me preocupa más, el asunto de la mujer, el asunto de problemas totalmente que son absoluta y exclusivamente de la mujer. Pero en este, en este primero, en este que amo mucho, el hueco en el zapato, pues tenía como prioridad o como preocupación el asunto humano en general. Qué maravilla, porque yo lo relacioné directamente con la imagen de la mujer, ¿no? Más allá del feminismo, de la postura, de la consigna, es esa imagen que se reconstruye constantemente en los poemas. Muchas gracias, Sandra. Para Jorge, Jorge, cuéntame un poco, el cancionero es un recurso poco usado en la actualidad. ¿Cómo fue el pulso hasta llegar a esa estructura? ¿Hubo una predisposición por el autor o el poema te fue pidiendo ir desembocando en este estilo? Muchas gracias. Bueno, eso de haber escogido el título de cancionero sí tiene mucho que ver con mi deseo de acercarme a la, de que la poesía se acerque a la música, ¿no? Entonces, como son, como ambas nacieron, digamos, en un, en el mismo contexto, me parece, el lenguaje de por sí lleva dentro de su forma, de su, de su estructura, el lenguaje musical, como ambos son, están bastante entrelajados y entretejidos. Yo, yo sí tenía la idea de que al escribir este libro, cuando estaba recién escribiéndolo, lo hice mientras estudiaba en España, quería mucho buscar eso, ¿no? Que, que sonara mejor de lo que pudiera significar. Que, en realidad, es como que lo conceptual un poco se desdibujara en detrimento de la música. Es decir, que sonara bien, sonara de tal forma que uno pudiera recordarlo cada verso, cada verso. Yo soy muy fanático, casi se diría un poco de los adagios, de los refraneros. Muchos de los aforismos me encantan, no sé por qué, y creo que mi cerebro como que se maneja así. Siempre antes de producir algún tipo de verso, de tratar de, de crear metáforas o de adjetivar, siempre es como que yo pienso en forma de refranes, en forma de aforismos. Entonces, la idea esta del cancionero era esa misma, ¿no? De que algo sonara, algo de que tú pudieras recordar al lector, él pudiera recordar antes que entender lo que significaba. Casi como lo que sucede con la música. Entonces, fue por eso que le, que le puse ese, ese título, ese subtítulo. Es maravilloso lo que, lo que nos comentas, Jorge, porque siempre, ¿no? No se puede pensar a la poesía sin un ritmo interno, ¿no? Sin ese ritmo necesario para leerla. Leerla. Y por eso también es tan vital leer la poesía en voz alta, ¿no? Para ir conociendo justamente este, este ritmo que, o este pulso que nos da el poema. Muchas gracias, Jorge. Pablo, tenía una pregunta con respecto a tu libro, Cesado el nombre. Es un libro que, que se basa en imágenes bastante complejas, bastante bien construidas, y se está muy ligado a la filosofía. La, a la poesía en tu libro, Cesado el nombre, ¿cuál fue la intencionalidad de la voz poética en ese conjunto de poemas de unirlo o ligarlo con la filosofía? Claro, Santi. Sí, yo en ese momento, en el 2013, estaba pasando por un momento de lecturas. Estaba descubriendo mucho, ya había leído algunos filósofos, sistemas filosóficos, que engranaban un poco esta, esta idea de atrás, de que la filosofía y la poesía podrían ir juntas. Pero, claro, eso es solo una, una idea suelta, que luego la fui desarrollando con muchos más elementos. Por ejemplo, me acerqué a un libro que es el de George Steiner, La poesía del pensamiento, donde, claro, ya pude ver más elementos que estaban alrededor de la idea de que la poesía y el pensamiento no se, no se disasociaban del todo. Los presocráticos, desde tiempos de los griegos, pues pensaban que la poesía y el pensamiento iban de la mano, eran casi lo mismo. Entonces, esta asociación del sentido que puede ofrecer la filosofía o el decir filosófico y la palabra poética, que también se aleja de los afanes comunicativos, eso era lo que más me llamaba la atención y cómo yo podía construir entre la filosofía y la poesía como un elemento de aportación, digamoslo así, de este decir, entre el decir poético y el decir filosófico. Entonces, hay algunos filósofos que están ahí mencionados que son los que yo estaba como muy certero de comprender, aunque después tú regresas a leerlos y también te das cuenta que un sistema filosófico encara demasiadas etapas, demasiados vértices, o sea, es demasiado complejo. Por eso es un sistema. Entonces, claro, era una primera lectura que hice de eso. Es maravilloso, pero ese hilar fino, ¿no? Y ir juntando todo esto es un trabajo muy, muy extenuante y muy de poeta, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Sí. Miguel Ángel, me gustaría que nos cuentes cómo sale el título de tu libro. El título de tu libro hace alusión a una escena maravillosa y quisiera que nos comentes cómo fue que decidiste este título. Bueno, creo que ese instinto, esa pulsación básica que uno tiene, que uno advoca cuando va a titular un libro o una compilación más que de ideas, de poemas, de ensayos, de intenciones, siempre tendrán una afluencia y una influencia muy, muy marcada. Debo confesar de que Pánfilo no debió ser específicamente el título porque ya tenía otro nombre, ¿no? Tenía un nombre un tanto relajado y relacionado con la música. Y yo creo que era la confabulación de tantas cosas hasta que, no recuerdo bien el año con exactitud y si es que pueden corregirme, Sachery, a través de Campanella, publica esa hermosa película que mereció un Oscar de la Academia a Mejor Película Extranjera que se llamó El Secreto de Sus Ojos y en una escena sumamente imprescindible en cuanto al oficio del escritor, del personaje, digamos, tanto de la novela como del personaje de la película, tiene un calificativo por parte de, en este caso, del otro, de la otredad reflejada en la sensualidad y en el amor. Con un calificativo, Pánfilo, y se me quedó rumiando en el pensamiento y averigüé qué significaba o qué significación o qué acepción tenía esto de Pánfilo. Y ahí es donde decidí precisamente ese sentido más práctico a una de las primeras intenciones de este libro, que evoca un poco la ciudad, que evoca esos elementos nutritivos dentro de asumir el rol fundamental de lo poético, porque todavía tenemos ese rubor, un poco ese resquemor de enfrentar y afrontar ese designio de denominarse y de sentirse poeta, porque es bastante delicado. Yo me he sentido un tanto ruborizado cuando dicen el poeta Miguel Ángel y entonces tú te quedas con una circunstancia un tanto estrepitosa, estrepitosa, pero claro, sales avanti, pero en ese margen de eternidad que puede significar eso, estaba planteado de que todos podemos ser Pánfilo. Pánfilo en el sentido de no ser arriesgados, de no ser temerarios ante una decisión y mucho más cuando es el oficio de la escritura. Por eso creo que fue que decidí denominarle o nombrarle a este vástago literario que se llame así, de acuerdo a una película de Campanella que se llama El secreto de sus ojos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Claro, es toda una sincronicidad, es toda una causalidad. Nunca llega a nada sin representar algo dentro o resonar algo dentro de la vida de él. Y bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo quisiera dar paso para lo que la gente está esperando, que es la lectura de poesía. La lectura de esos textos tan emblemáticos que se han vuelto para el Festival de Poesía en Paralelo de Cero. Así que vamos a mantener el mismo orden, vamos a hacer una lectura de siete minutos por cada uno de los autores y vamos a empezar con nuestra querida Sandra. Bienvenida. Gracias, querido Santiago. Voy a compartir primero unos textos del Hueco en el Zapato, que es un libro al que quiero mucho, ya que con este libro me inicié en el arte, en la poesía y en el público que por primera vez conoció mis poemas. Voracidad. Me asomo a la ventana, bebo por los ojos, escucho toda la música, me saturo de historias y geografías, lo elegible multiplica mis sentidos. Me embarco en un texto, zarpo hacia otro que me lleva a Venecia, cito las citas del que citó para no más de decir te amo. No se sacia el ojo ni el oído hasta cuando despierto y sigo perdiendo la inocencia. Sosiego Metropolitano La tormenta revienta en el asfalto, motores se quejan a lo lejos, gritos ambulantes, silbatos, ladridos de humo. Dos tacones van acompasados en el callejón. La percusión crece, con el golpe tenue de otros pasos y su fricción en el pavimento. Golpe, fricción, golpe, fricción. Los tacones tropiezan con la duda y aceleran su tañido al ritmo copioso del granizo. Los pasos intrusos mantienen intacta su arrastrada cadencia. Enmudecen los tacones y una puerta crujea dolorida. Detrás quedan murmullos de tormenta, motores ambulantes, gritos urbanos y el pesado golpe, la fricción monótona, golpe y fricción en el pavimento. La lluvia calla y el intruso golpeteo descompasado es el único escándalo en el callejón. Seducidos los pasos se detienen ante el gemido de la puerta. Golpe y fricción amordazados en la alfombra avanzan obsesivos. Aterrados los tacones tropiezan buscando escondite. Un alarido se confunde con las protestas vanas de la madera golpeada y friccionada. Jadeos, espasmos, palabras no nacidas, interjecciones descoluntadas. La ciudad y sus gritos se asocieran. Vocabulario Casi puedo decir de memoria tus palabras. Sé cuántas veces las repites lo que callas al pronunciarlas y sé también que esa que dijiste hoy no es tuya. No se te pegó en el bus ni en un concierto. Las palabras se contagian por coito emocional. Te la hubieras tragado para no quebrar el vaso pero elegiste dar el primer grito. Tus vocablos se independizan a la vuelta del altar. Quizá el pacto no incluya pureza lingüística o tal vez sea un puñado de palabras sin coito. empiezo empiezo empacar mis palabras las sacudo reviso por ambos lados no me suenan como antes me voy con un discurso casi roto y me entran ganas de añadir vocablos nuevos a mi equipaje aunque sea por cultura general. vértice escucho en la caracola la contrariedad de las olas en desbandada recuerdos pájaros batiéndose en el vaho hierve se multiplica el rugido en el hueco insondable bailan las dudas y las parcas dientes del infierno sus zapatillas la certeza parece aflorar en el fondo el león se ha dormido la caracola vuelve a la repisa vibra en la repisa en la oreja no siempre feroz no hay fondo se remolina láquesis en puntas devanando el hilo con urgencia cantan las dudas su apereta en el nácar de mi oído incansables celebra cloto átropos tijérate al viento braman los aplausos silba la cuchilla en el mar íntimo de la caracola lector infabula 2 la puerta se cierra pian pian ella dulcemente saca del bolsillo ese pánico viejo el arma homicida en el rincón un piano espera sin rostro el tipo del sombrero alarga sus dedos ataca amenaza con romper el silencio un pañuelo blanco sobre las teclas es su alma agitada está intacto le dice y revienta la pelirroja la tarde lector infabula 3 ese pánico viejo alarga sus dedos amenaza con romper la tarde la puerta se cierra y revienta el tipo del sombrero pian la pelirroja saca del bolsillo un pañuelo blanco está intacto le dice en el rincón un piano es su alma agitada el arma homicida sobre las teclas ella dulcemente ataca espera sin rostro el silencio y termino con un poema muy pequeñito de Andinismo en la azotea mi libro más reciente de poesía que dice me quedaré hasta que rompas el hervor y suba la espuma no sabré si eres hechura mía o del fuego gracias muchísimas gracias a ti Sandra la verdad que nos dejas conmovidos y abatidos con esa lectura gracias quiero dar paso a Jorge para su lectura bienvenido Jorge muchas gracias a ver si yo también que lo tengo aquí en mi libro no voy a tomar el físico sino el virtual la gramática quiénes somos con las palabras que intentan descubrirnos quiénes nos creemos si apenas cabemos en un par de renglones hay tanto por hundir nuestro lenguaje es el de los animales cuando copulan nuestros aullidos más sinceros sólo responden a la desesperación este se llama prehistoria prehistoria uno la distancia se altera del recuerdo y sin embargo siempre será irreversible ante el fuego dos aquel que caza elige las armas pero sólo la presa señala el sendero naturaleza los ebrios perseguimos cualquier rastro de vino y las hormigas se arrastran por azúcar ¿por qué culpar al instinto si también descorcha una angustia añeja? lo que en realidad sucede es que la muerte se ha aficionado a la jardinería desde que empezamos a poblar la tierra nacimiento habla el niño por vez primera y en su destino se cierne la rara metominia de vivir escuchando nombres de soñar bautizando muertos este se llama a la solitaria canción a dos tiempos siempre habrá un éxodo entre los dos tú el espejismo de un hogar sobre el desierto yo el patriarca de una horda de esclavos en búsqueda de un millón de ruinas siempre habrá canciones entre los dos tú el silencio de un niño ante el asombro de tocar su propio sexo yo todo el ruido que pueda caber en treinta años de perversión solitaria siempre habrá nombres entre los dos tú una pila bautismal iluminada por el entresijo de una ventana en invierno yo la primera frase tachada en el borrador de tu diario entre los dos esto nada más retumba la ceniza este se llama desnudos en la carretera una canción de rock al conocer a los demás corres el riesgo de ser tú mismo por eso evítanos como al roce de la piel que produce congelamiento al ser tú mismo te desnudas para nadar en medio del bosque entonces no te lleras las plantas de los pies no te arrugues las yemas de los dedos con el aire que se desploma no seas tú por lo más sagrado no seas tú siempre sé el otro siempre busca al otro rescátalo de este frío terrencial guárdalo de perecer en el sudor que se aloja entre tus costillas apártalo de este rastro sin sentido que es la esperanza de esta escritura cubierta de ceniza que son las cosas que algún día habrán de abandonarnos besa al otro y déjalo naufragar por lo más sagrado incendia tu alma este se llama Fiat Tenebris cada noche desaparecerás tus huellas apenas sean bautizadas y ya no podrás distinguir el aliento de la avispa decantado por el sol o la fecunda tierra palpitando sin padres bajo un millar de hojas por vaciar y entonces tú también sostendrás con labios ajenos este fragmento de muesca nacido en mi lengua trepidante ante el vacío de la resurrección este se llama haremos música en el instante en el que las abejas acepten ser dominadas de costado adormecidas por la canción de nuestros meñiques oprimidos el sueño será por fin diadema floja lengua de hoja atajada por el frío la primera vez que tú y yo nos desplomemos juntos lo haremos en silencio y nacerá de entre nosotros un perfume desconocido apenas vedado por nuestro sexo oculto ese aroma enmudecerá recostado como un perro en medio de la plaza al amanecer y en el particular susurro del que descendemos habremos de ser inmolados almuerzo desnudo cuando el primate estableció un diálogo con el fuego forjó el destino del lenguaje el cual cocina todo aquello que nos introducimos en las entrañas y para finalizar tengo aquí un par de textos que son inéditos a ver si les podemos terminar que extraviamos durante este viaje que anhelos abandonamos sobre las calzadas lluviosas asentándose bajo las pisadas de los transeúntes y su sombra que recuerdos evitamos llevarnos cuando fuimos testigos del desconcierto de los niños que nos vigilaban desde los portillos y sucumbían ante un llanto repertino que lloramos nosotros desconsolados y en silencio mientras nos encontrábamos en esta retirada perpetua de que está hecha esta zozobra que no desaparece ni con el cobijo de las jaulas de cristal ni siquiera con las voces apercamineadas de los tumultos circulares de donde proviene esta canción de cuna que nos arrulla con fragmentos de conversaciones desaparecidas y viejos susurros trenzados con agujas de plata que animalitos tibios olvidamos sin reparo sobre camas deshabitadas durmiendo y hundiéndose cada vez más en esta pesadilla quizás lo único que nos queda es lo que descubrimos ya que el verdadero dolor es casi imperceptible en el homofragio precipitado de la memoria y este con este términos también no tiene título en el funeral más triste del que tengas del que tengas memoria contemplarás tu cuerpo embalsamado estará recostado y se me será levemente casi con dulzura ante cualquier traqueteo arrastrarse no es perdurar respirar no es estar vivo gritarás a voz de cuello pero ya nadie podrá oírte en el funeral más triste del que conserves recuerdo estarás de pie invisible andando murmurando mirando mirando por las ventanas del mundo y no podrás olvidar ninguno de tus sueños y ya no sentirás ningún deseo de seguir siendo humano en el funeral más triste tiene su encanto te dirás dejarse llevar por la corriente gracias maravillosa lectura jorge muchísimas gracias gracias por esos poemas y gracias por esos poemas inéditos también de la lectura final vamos a continuar con pablo flores bienvenido pablo gracias santi son textos de cesado el nombre de la primera parte o vídeo el equilibrio puede someterse a la consagración del fruto abierto aún sin perfeccionar la fuerza suplantada para nuestra derrota las hordas deambulan con su relampagueante cenit el arpón sin la presa que lo engañe no cabe supuesta crueldad el murmullo que disperse las siluetas prófugas al fragor mientras enardece la virtud del arte de amar petronio busco tu imagen como dos hoyos ahumados en la lluvia hay un pálpito en el clamor de las presas al cruzar la sombra del bosque erasmo de rotterdam es la sombra del cielo la única resonancia de la lumbre que jerarquiza aniquilación y silencio en un solo sentido de adosa guadaña asedia el blando músculo sombrío pétalo que sostiene la altura el silencio presencia la repetición de la eternidad sobrevive el testamento a pesar de todo que hiere el sosiego de abstenernos en la paz más común de dos hojas por rozarse hobbs como ofrecer amparo si la ejecución encierra profecía solamente al caminar se concede la fuga de humo calada después de la muerte solo sucesiones solo riñas de cofres cubriendo umbrales solo testigos un despertar acentúa la morbidez del vuelo oculto en la sombra tenues llamadas afligen la duración de la luz sobre el agua descartes siendo fiel la carnada emergerá de la posesión que le ceguece su verdad entreabrirá el instinto que prolonga la impavidez del poema debería la complacencia de este encendido hormigueo devolver el nombrarme PONTENEL el deshielo todavía posee el brillo de la lepra me aferro a él interiormente como una evidencia de que la lucidez absoluta también delimita el transcurso de la salvación no hay nada adyacente sobre la perplejidad encarnada del vértigo nada quedará tras la decrepitud cambiante algún rito perfeccionará el reposo de la llama Nietzsche volverá la extinción del ardor a su fuente de reliquia repartida entre la penumbra sobre el intento de inundar el cauce por decir ausencia de un dios vence la intimidad de la cresta parpadeante como una ofrenda extraña donde todos los rostros florecen donde comienza la negación que hizo posible el grito de la ceremonia de vehemencia y negación del objeto sagrado 3 noche como de tu ánima padece la visal silencio si la culpa es inmediata su interperie uno basta para el fondo del claustro porque ahí hurde la posibilidad de quietud ante el amparo de un milagro ya hecho fenomenología del ser en su razón pura porque los mismos designios que arrebatan el lenguaje del derrame excesivo sobre la punta de un colmillo hoy nos colman aleja de mí esta agonía la selva que antaño levantaba su albura desde su vez inmóvil insisto que perturbaremos el deseo a ser la única escritura usurpada por la tragedia que también ha vaciado todo lo prescindible conozco a quienes han hidrolatrado la espalda gusanada de otro y no han vuelto para contarlo la vida solo se desprende de su envejecimiento cuando no le es suficiente más vida busco desbocarme sin queja adormecer los sollozos de la fronda que cubren estos gallinazos dentro de este nuevo prodigio hemos necesitado de la ofrenda para prohibir la mirada 5 promulgada esta pérdida del gemido y su heredad que nos fue sagrada el instante precautorio del silencio adueña la procesión día y noche como si una mediación fuera para siempre al vedado crujir del vidrio perpetúa el amor su amor alguien apabulla la desfachatez de una sonosidad que culta al sol con un dedo la palidez se reconstruye a sí misma cansar el desvío del rastro impregna en la floración del silente atropello de la cima la voz vuelve siendo lo descifrable a lo lejos de la hoguera para revertir su candor de deseo el trueno ya no perturba una vez bifurcada la tierra somos otros bajo la piel alforjada del señuelo seis he sentido el diente del tigre de la mascarada anocheciendo mis miembros atrofiados pertinaz el anzuelo solo tintinea a veces creo en la muerte pero equivale a la traición acecha nuevas fatigas en la ligereza del vértigo al apreviar el pasto de mi esencia tengo una condena promisoria y no es el clavel engrandecido que golpea mi muslo un galo moribundo sabrante ponerse a su fuerza pero yo no al heredar la jactancia de este objeto coronado entre caminos de reses muertas mi rostro lacerado implora por las visiones de otros en su trémulo me cimiento hacia el fuego quizá y por su fin el oráculo sea un escanciar un toma y dame en disonancia perpetua el vaho está hecho de ceremonias enemigas donde el incesto en el resplandor de la fogata avanza con la cemitud de la muerte y para terminar confrontación de los peces confrontación de los pequeños peces acaso la crueldad del instinto ha izado la interperie del crepúsculo para errar entre nosotros la esperanza la esperanza del recuerdo el origen del rictus testigo a la ceremonia en la cual soy encendido por un disco de plata encima de esta pirámide no hay imagen pasajera ni benevolencia humana capaz de reprimir el deseo de violencia hacia la marchitez del palo que empura al ascenso de estas sombras la primera antorcha se enciende y el vacío aísla la voz recobrada muchas gracias muchísimas gracias gracias a ti Pablo gracias por esa lectura tan bien hecha y tan cercana muchas gracias quiero dar paso a Miguel Ángel Rengifo bienvenido bueno igual voy a referirme a algunos textos algunos poemas que están en pánfilo este se llama Anaqueles algunos libros nos merecen más que ese estoy cuandar felino de caderas por tejados del acariciante acoso de los dedos sobre la bondad de las carnes el sexo las palmas en los pechos el paladear los bocaos y los besos rojas acevedo porfío diciendo que hemos quemado todas las naves que a pesar del tremendo desprendimiento sigue siendo poco que te has ido como quien emprende la retirada una huida profunda como herida sé que llegaré a ver escuchar golpear la puerta tu rostro desconocido la voz entrecortada exiliada sin señales entre un salto de abismos con el aferrado corazón prendido de la roca el cristal amanecido la escarcha suicida cuando perdimos la inocencia no nos dimos cuenta de lo que perdíamos la facultad de decirlo todo la arrogancia alcanforada de nunca escuchar un no las pocas palabras que quedaban se desgastaban cada vez que volvías el fatalismo de las ausencias calle al sur como la punta de la daga te abrías por entre la médula de una época subíamos gradas corredores caracolas y así te esperaba paula iba y venía suave y creadora abrazada las poquísimas flores que recogía en las orillas rojas solo me ha dicho que también le duele que ya no duela que ya no importe y si todo eso que inventamos nunca pasó existe una foto de ojos abiertos de papelitos prendidos con tachuelas en el afiche de Rita Hayward de una nota una carta una llave quebrada un acaramelado perro guardián recortes de periódicos con noticias caducas la firme convicción de que otro tiempo es posible la nomenclatura prendida nunca las citas los tristísimos zapatos empapados el alma agujereada el desamor filtrando las esquinas volvemos a recobrar el ánimo la calle del suspiro la calle de la soledad todas las posadas y avenidas hasta dar a la plaza fumar rubielitos y mirar pasar las lolitas a la hora meridiana en el punto de nunca más necesitarlas me duele a mí también que ya no duela la pasiva astucia del tiempo cuando de vivir se trata este quizás es una nombradía me gusta mucho soy un poeta lejano soy un poeta lejano del interior de a pie un poeta que además de escribir sobre el desamor y el desalojo escribe de pie las salvas de los caídos en batallas futuras soy un poeta minúsculo un poeta que no recibe becas ni besos por cartas solo el esperpento escupitajo de la indiferencia un poeta abismal íntimo un poeta al fin asfixiado por la única razón fulgurante de la palabra un poeta de estas latitudes de un país indivisible tristísimo en su hambre de voces de palabras un poeta de estas latitudes de esta estirpe heredero de lin de garcilaso de rumendarío de parra de velano de cortázar de borges de neruda de mistral de pacheco de paz de bolaño de monsiváis de urondo de medardo ángel silva de guirondo de santiago de félix valencia de torres maclouf de arlt de jorge enrique adum como de tantos otros que se fueron los innombrables los necesarios un poeta al fin de la raza de césar vallejo soy un poeta que no figurará en antologías en un catálogo en la academia soy un poeta lejano lo reconozco del interior así lo siento de todas partes arte poética de estación de aeropuerto de ciudad andina de la genjo de las despedidas de las cartas y las ausencias poeta al fin minúsculo y real poeta que se abre paso que levanta su voz para atender a su generación este se llama Intemperie está dedicado a José Emilio Pacheco el autor ahora es los autores luego de la muerte de las exequias del inventario de adioses de las nóminas y antologías para quienes inquietos reverentes y reverentes en la semántica más pura los asiste el estoicismo de los homenajes los obituarios las débiles palabras que ya no atinan nada nos asiste la carcajada posmodernidad del vértigo de aceptar las despedidas poeta condoliente y hermano en la salita de emergencias el ictus todavía tiene secuelas en la soledad de las verdades en la franqueza con que el vacío me explica que no vendrás que nada de ti es cierto que cuesta ser lo que nunca has sido que tanta demencia y esperpento solo es un pretexto para la injusticia que queda del exilio del amor postergado lo he leído hasta el llanto entre la solapa de la muerte un poeta curruca la línea por donde nunca te has atrevido a andar ahora que el sol ha poblado un poco más del mediodía y he gastado el último cartucho de comerme la vida caminando saltando brincando charcos corriendo me detengo y es la verdad un espejo es la verdad esta ausencia es la verdad la verdad es la verdad que el amor no existe por eso este dolor es efímero o peor no se siente es mentira la muerte que la eternidad ha sido buscarte no encontrarte releer la cuartilla y corregirla siempre ausencia olvido desamor la ciudad al otro lado de las voces de este espejo confirma que nunca has tenido la más remota decencia de reconocer a un poeta a la deriva por diosera de la palabra triste es perpento de la vida lánguida especie eran otras lunas otros los colores la ciudad se erizaba cuando alguien la invitaba a soñar a mirar sus estrellas desde el sur hasta su centro por la calle de judíos habían lesionado su neurálgica pesadez habían roto su inocente acto célibe de tejedora retejedora de banderas su Ulises no vendría para qué al norte en la cabecera de los sueños la cualquiera ciudad no era más que la adolescente virgen ultrajada desde su sexo hasta su seda y finalmente quisiera compartir este inédito está en la fiebre del hornito rinco y dice o titula a cierta calle de capital es cierto hay nomenclaturas días descendencias cicatrices tomar el viaje de regreso ahora ya no es la misma estación ni la misma noche los años de la fiebre los años que apuntalaron lo que ahora hemos sido ha subido todas las cumbres y no has alcanzado la cresta de mi corazón te ha faltado el respiro el soplo de mi lumbre solo ha provocado el anhelo y el borde el litoral el río de heráclito no será el mismo donde intentas zambullirte en el número 109 de la calle mejía en el 154 al frente cometí adulterio no logré siquiera arañar al amor entrevero un poeta en su sombra saluda a lo lejos quito era esa ciudad irreconocible inanerrable no la angustia no sé que primigenia epifanía me dicta que aún existes que en vano confundo el nombre y ordeno estas sílabas como estas calles gracias muchísimas gracias a ti Miguel Ángel la verdad que ha sido un gusto enorme para nosotros poder tener este espacio los premios hasta el 2017 16 perdón y yo quiero agradecerles mucho a la Feria Internacional del Libro gracias por este espacio gracias a ustedes por ser cómplices y muchas gracias también al Ángel Editor que seguiremos de aquí en adelante en conjunto con la Feria del Libro muchas gracias y un abrazo para todos gracias 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 un abrazo a todos gracias un abrazo de esta forma concluimos la actividad 10 años del premio paralelo 0 esperamos que haya sido de su agrado le invitamos a participar de nuestro próximo evento conferencia magistral abrazos de palabras literatura en tiempos inciertos y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com hasta pronto